Varias motocicletas fueron retenidas por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre ante esa Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, en carreras clandestinas realizadas en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El director regional de esta entidad expresa que se le está dando soluciones a esta problemática. Es una gran preocupación y a nivel nacional hay una estructura y unas órdenes o instrucciones para dar seguimiento y respuesta a esa parte. A nivel de acá, de la región, hemos, en coordinación con la Policía Nacional, hemos detenido, retenido las motocicletas. Precisamente esos jóvenes que ustedes viven ahí fue de una actividad que ayer en la tarde estuvieron en el tramo carretero de San Francisco de Macorís y de Santo Domingo. Hay varias motocicletas retenidas y las motocicletas llamadas corredoras, que son prácticamente las que son exclusivamente para eso. Hemos retenido a varias y inmediatamente las enviamos al Centro de Retención Monumental Colombia, el llamado Coco o Canobra González. González dijo que son varios los puntos carreteros en los que se llevan a cabo estas carreras ilegales. Entre ellos, la carretera San Francisco-Tenares, recta de Montenegro, salida Santo Domingo, entre otros. Para NTN, Joan Nicordero.